PR Este es el estreno mundial de quizás El remix Con vida es que hay tanto sin dudar Esto si que le meten papo Te diré que tu no sabes nada Subelo Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir Para que seguir Tratando con la ilusión Que tu ya me quieras como yo quiero Pero soy un huevo Tres pa ti bebe Cuando buscas vengas allá en ti busco un sueño Tony Dois Dime entonces que hacemos Quizás Amaste bien o debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Te engañó y no te amo de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Hey, hey baby Sé que es difícil proseguir Sé que es difícil proseguir Se van las ganas de vivir Baby, please Me han hecho daño a tu corazón Y tu alma llora Me han hecho daño a tu corazón Te veo sola Quizás Quizás Si el amor nos traicionó Quizás Fue mejor así Que tal vez mi amante O tal vez fingiste Que solo fui un muñeco Que en la cuerda floja Tú pusiste No es la verdad que usted lo sé Dime qué hacer Voy a salir del banco De esta puerta No quiero deber Quizás Como excusa Mis razones Deberías Tame un chance Se van A mi corazón A mi corazón Deberías Tame una oportunidad A mi corazón A mi corazón Deberías Unir Y no me partes Más Sé que he lastimado Ya tu corazón Corazón Y que tienes miedo A otra desilusión Disilusión Sé que tus sonrisas Han cambiado Y muchos sueños Se marcharon Se marcharon Cuando tú se fue Y te dejó Subergiré en sufrimiento De tristeza Por ese hombre Que a nadie le interesa A mi me encanta Su fragante sutileza Vivo soñando Que se vuelva mi princesa Por la ventana Se ve el alma mía Desde ese idiota Ya no quiere compañía Hey tú no conoces La alegría Yo estoy aquí Pensando en ti Todos los días Hey Hey baby Sé que es difícil Proseguir Se van las ganas De vivir Baby Please Me han hecho daño A tu corazón Y tu alma Llora Me han hecho daño A tu corazón Te veo Sola Quizás Él te engañó Y no te amó De verdad Fue una aventura Mejorada más Nunca te dieron La oportunidad Yo no tuve que pagar Sentí necesidad Ya sabes que había La pena más amarga Me envolvió Quise saber llorar Busqué la más fatal Hasta pensé matar Desde que más la quise Me dejó Perdí mi felicidad Dicen que es cosa de tontos Enamorarse Tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Y amor Pero por eso No tuvimos que ser igual Ya no aprendí Lo que era llorar por ti Pero a lo largo aprendí Hay que sufrir Que en la vida es una Y los momentos son muy cortos Que uno se enamore Y mañana te llaman tonto Hipócrita es aquel que dice Que sos lo mismo Aquella que habla por hablar Sin sentidos latidos Que ofrecí a mi compañía En momentos de tristeza Y curar aquel dolor Que en la vida te negrezca Esto pesa Cuanto fuerte Cierro bien los ojos No quiero llorar más Quiero acostumbrarme Andar solo Me vuelvo loco Que mal me va Pero como sea dile No tuvimos que ser igual Quizás Amar a quien no te viste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron Y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó No te amó de verdad Fue una aventura Juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Pensando El mamá recordando Cuando tengo dos días Estás de salir Me seguiste Y llegaste Al sitio Al sitio Te pudo un pedido Parecía ver que todo estaba bien Pero cuando besó No sé si un error cometí No, no, no Sí, sí, sí Escúchame estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Pa' ti No sé si un error cometí No, no, no Sí, sí, sí Escúchame estoy aquí Estoy pa' ti Pa' ti Mi necesidad Al caso no estaba allá La pena más amarga Me envolvió Quise saber llorar Es que la más fatal Hasta pensé matar El día que más de aquí se me dejó Perdí mi felicidad Perdí mi felicidad Dice que esto sale tontos Enamorarse Tener sentimientos Amar hoy solo es gozar tu beso Ya nadie se promete Más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Te muero pero por eso No tuvimos que ser igual Quizás Amar a quien no te viste amar Tomarte una decisión fatal Te lastimaron Y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Que te caigo No te amo de verdad Fue una aventura Juego y nada más Nunca te hallaron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Es lamentable y mala muerte El corazón Uno tiene algo Gritando en mi situación Y contigo si los tuyos Fueron de malos En todo momento Sin romper la ley Sabemos que vivimos castigados Al no saber vencer El deseo de caer Y todo por la puerta Se nos duele No sé si un error No sé si un error No sé si un error Escúchame Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí No sé si un error No sé si un error No sé si un error Ya no quiero discutir Para qué seguir Tratando con la ilusión Que un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú me buscas venganza Yo en ti busco un sueño Dime entonces Es que se mojó Definitivamente Junta para la historia Certificado por los grandes Exponentes de este movimiento Los que controlan el área Broque ¿Ok? Con mucha humildad Para ustedes mujeres latinas ¿Qué? Es que se mueve Dole un buen récord Milo mejor Solo medio pocillo Muchacho Con calma Este es el estreno mundial De quizás De remix Tony Lois Con el señor Que es guay Dante Pa Junete Yo te alento junto Tony Ice Con el señor Que es guay Low Fashion Los Vaqueros